Creo que deben de actuar con libertad, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen, hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien. Pero además, los que están participando saben, porque es gente muy experimentada, que tiene comunicación con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte, porque el pueblo está muy consciente, el que se quiere pasar de vivo, por parecer muy vivillo. Le va mal, pero a la gente le gusta mucho, 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 el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad. Cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, y a los equipos o simpatizantes, pues que también los ayuden comportándose, que no quieran aparecer como los defensores más valerosos, leales, para ver si así les toca más. Porque lo que hacen es perjudicar a su candidato. A mí me gusta muchísimo una tendencia que dice, yo voy a votar por quién gane la encuesta, yo voy a votar por quién, por cualquiera de estos, porque les dan el mismo nivel. Y eso lo que lleva consigo es la importancia del proyecto. Acuérdense, se vota por un partido, se vota por un candidato o candidata y se vota por un proyecto. La verdad, yo soy muy contento porque los posibles sustitutos a los que voy a entregarles, hombres o mujeres, son muy buenos. No tengo ninguna preocupación, estoy pensando en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!